Hola, soy Sebastián Corminas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Como siempre, reitero mi intención de que este canal se vuelva un lugar útil y entretenido para todos aquellos que busquen información respecto a armas y la realidad del tiro en Chile, en legislación, etc. Hoy día me gustaría compartir con ustedes esta pistola que la verdad es que de buena a la primera uno podría pensar que no ofrece nada nuevo. Bueno, porque si uno la mira de lejos, inmediatamente recuerda a una Beretta 92 o una Taurus PT 92 y sus infinitas iteraciones. Y cuando se detiene una ella, se percata de que no es ni la una ni la otra, sino que es el producto de una empresa llamada Girsan, una empresa turca que fue fundada a mediados de los 90 y que se dedica en buena medida a ser clones de pistolas y a satisfacer contrato de orden militar y seguridad. De hecho, ellos fabrican pistolas, escopetas y un rifle de infantería. Esa es como su línea. En sus líneas de pistolas tienen la MCR-9 y todas las que son el equivalente a la Beretta 92. Tienen unos clones de la High Power, la HP 35. Tienen unas que se parecen mucho a las antiguas Taurus, doble acción sin flexión. Tienen polímero metal. La verdad es que hay mucha, mucho de donde elegir. Y en lo que destacan es en la calidad de las pistolas. La verdad es que la opinión unánime es que Girsan hace excelente pistola. Y no solo hace excelente pistola, que cuentan con todos los parámetros de cumplimiento que se piden. Tienen ISO, han cumplido con las solicitudes de la FDA en cuanto a acreditar la calidad de sus cañones, etc. La verdad es que en Estados Unidos, de hecho en Estados Unidos la importa la European, la EAA, y Zenit, y ¿quién más? Chiapa, Chiapa también. De hecho Chiapa es la que lleva esta línea en Estados Unidos. Eso es como un poquito de historia. Ahora respecto de esta pistola, si uno la mira, lo primero que uno piensa, yo la vi y dije, va una M9. Una Beretta M9, muy parecida. Muy parecido a los estriados de la corredera, el Bevelin que tiene acá. Esta pistola es muy bonita, debo decir, es una bien bonita pistola, se siente sólida en la mano, no se mueve nada. Tienen reel picatini con tres slots para poner luces. Es una pistola liviana, muy liviana, pesa, vacía 880 gramos, más o menos. Doble acción, simple acción, seguro y de cocker. Tiene también la barra de transferencia en el pin para evitar que se accione cuando se cae. Tiene una ventaja por sobre la M9, es que esta es 18 más 1. 19 tiros caben dentro de esta pistola. Estos son cargadores Medcar, todos sabemos de Medcar, excelente manufactura de cargadores para todo el mundo. 18 más 1, esta pistola carga 19 tiros listas para la batalla. Esta es claramente una pistola enfocada en la defensa, en una pistola de servicio. Es doble acción, simple acción, tiene de cocker, tiene muchísimas balas. Es full size, cañón de 4 pulgadas, .92, eso es básicamente full size. Es igual de larga que una de la 1911. A diferencia del M9 no tiene hilo para montar nada y las miras son de perfil bajo. El M9 tiene las miras de perfil alto para poder hacerle el quita al tubo al final del cañón. Las miras son básicamente regulables en deriva, la delantera es fija en el carro. Hay una opción con una mira regulable. El material de grip es plástico, no es demasiado firme, no genera mucha tracción. Algo de tracción genera, pero no es mucha. Igual todas estas pistolas en esta plataforma son un poco gruesas de grip. Yo tuve una 917 hace años atrás, Inox, muy bonita pistola, es la versión más cortita. O sea, 17 más 1, muy bonita pistola, pero tiene eso de que son bastante anchas de cargador, lo que le dificulta a algunas personas poder accionar el gatillo en doble acción. Bueno, como pistola de servicio tiene para poner un riel de seguridad, un alazo de seguridad, un loop aquí. Tiene algunas clases de seriguinado acá adelante que también está bien hecho, está bien ejecutado. No es excesivamente agresivo. Acá también funciona bien, es funcional, es bastante funcional, pero uno no siente que está reduciendo la piel en la palma de la mano de uno. El grip es bien cómodo, a pesar de que hay gente que nunca se lleva bien. Yo no soy particularmente fan de los ángulos de las veretas. De hecho, esa fue la razón por la cual vendí mi 1917 en su momento. Sin embargo, son pistolas fantásticas. O sea, hay gente que dispara excelente con ellas. En otro video del canal, nombré a Masada Yuvel, realmente gusta esta plataforma. Como tiene de cocker, se puede cargar con mucha seguridad o dejar guardada con mucha seguridad con una bala en la recámara, porque tiene un seguro que evita que la aguja pueda accionarla si se cae. Y además, esto inhabilita el gatillo y el martillo. Estas pistolas, como tienen de cocker en la corredera, favorecen los grips con el pulgar alto para desactivarlo cuando las toman. Y también eso se mantuvo en esta pistola porque el requerimiento cuando Estados Unidos adoptó el M9 fue que pudiesen las pistolas tener de cocker y ser llevadas en esta configuración. Bueno, esta pistola, como básicamente todas las pistolas en esta configuración, que es la Lera VT-92, tienen fama por ser excelente a la hora de la confiabilidad que tienen. O sea, lo que los gringos dicen en el reliability es la cuestión de que básicamente expulsan todo lo que tú le metas dentro y disparan todo lo que tú le metas dentro. A nivel de controles, retén de la corredera, de cocker seguro, y la palanca para desarmar la pistola. El gatillo, en doble acción. Muy en la línea de los gatillos de servicio. Un poco de arrastre. El primer tiempo es muy corto. El segundo tiempo es largo y firme. No se endurece a medida que va avanzando. Ahí creo que llegué al límite. Ahí pude avanzar un poquito más y ahí dispara. Sí. En el reset, esta pistola no es muy largo, tiene un poquito de take out. Entre que se activa el reset y vuelvo a tomar, hay un pequeño vacío, pero ahí suelta inmediatamente. No es un mal gatillo, pero nuevamente esta es una pistola de servicio. No está pensada como ser una pistola para batir récord de velocidad disparando y nada por el estilo. Pero, o sea, lo peligroso del indio no lo hace el arco, sino el indio. Así que esta arma va, como todas las demás, depender de quién la tenga en su poder, la buen desempeño que va a tener o no, sin embargo no hay nada que decir. Esta arma es realmente excelente. He visto en YouTube algunos videos de esta pistola, en el cual la hacen correr y se ve que anda súper, súper bien. Yo no he disparado. Como ven, esta pistola es nueva y fue facilitada por Almeria Target para este video. Muchas gracias a ellos. Y eso, es una pistola que se ve muy bien, tiene buen peso, una enorme capacidad. 19 tiros es muchísima bala. Con todos los features de seguridad que uno pudiese querer una pistola. Es una pistola que admite buena manipulación desde múltiples ángulos. Los botones son positivos, todo se siente seguro, no vibra, no se mueve nada. Así que excelente pistola. Y otra de las cosas fantásticas de esta pistola es los precios. Eso es lo que hay que irse a hacer. Si tú quieres comprar una Beretta M9, ya está bien, es Beretta, no compremos peras con mazanas, pero esta misma plataforma, esta misma solución, te va a costar una buena cantidad de dinero. Esta versión, no tanto, quizás hasta la mitad, si buscas bien. Entonces, es una opción válida, es una opción fantástica, creo yo, por el precio, por lo que ofrece. Eso, agradecerle a haberme acompañado nuevamente. Este video sonó un poquito publicidad ahora que lo pienso, pero esa no es la intención nunca de los videos. Nosotros no tenemos nada con hablar bien de una pistola o no. Así que eso, pues, que estén súper bien. Gracias nuevamente. Acuérdense de hacer deporte, acuérdense de ir a disparar, acuérdense de llevar a sus familias, transmitir esta pasión del tiro, transmitir los valores que nos acompañan, el amor a la familia, el deseo de verlos seguros, el amor al deporte. Así que recuerden, por favor, siempre también que aquel que no ejerce sus derechos es lo mismo que renuncie a ellos. Adiós.